Hola chicos de Games and More, mi nombre es Luchosi En un video más para todos ustedes En estos momentos vamos a hacer un Tremendo Unboxing de un juego que hace mucho rato Tenía ganas de jugar Es un juego de Fantasy Flight Games Y Edge Es un juego que Le tenía muchas ganas Me encanta la temática Me encanta la forma de juego Me encanta este tipo de juegos Me encanta toda la narrativa que tienen Estos juegos y estoy hablando Del nada más y nada menos que Arkham Horror El juego de cartas Es un juego que nos prestó la gente De SkyChip Y estamos muy contentos, le mandamos un saludo gigante Y vamos a ver que traemos Bien chicos, aquí estamos con el juego Arkham Horror, el juego de cartas Es un juego de cartas de misterios arcanos Y terror sobrenatural De Nate French and Matthew Newman Es un juego basado en la narrativa de Lovecraft Me gusta mucho la temática Me encanta este tipo de juegos Así que estoy muy emocionado a verlo Un juego de demostración de SkyChip Muchas gracias a la gente de SkyChip Distribuidora de juegos en Chile Está haciendo un trabajo maravilloso Con los juegos de mesa acá en nuestro país Así que le mandamos un saludo muy grande Bueno, vamos a dar vuelta a la caja Para que veamos lo que tiene Este es Arkham Horror Es un juego de uno a dos jugadores Lo puedes jugar solo o con uno al vivo Tiene una duración entre una a dos horas Y es para mayores de 14 años Encuentro que está bien en la edad Porque es una temática más o menos compleja Ellos no van a conocer a lo mejor Algunas cosas en la narrativa Hay que leer harto en estos juegos Así que es indispensable Que para mayores de 14 Hasta yo diría mayores de 16 años Lo traen a España y Latinoamérica Edge Fantasy Flight Games Es el creador del juego Es un LSG O cartas que tanto no os gusta Vamos a abrir la caja Para ver que traen Ojo Hay que tener bien en claro Que el juego no se lo prestó La gente de Skyche Como dije anteriormente Pero este juego lo ocupan para demo Significa que ya lo han ocupado Ya lo han abierto harto Ya lo han probado Ya lo han jugado mucha gente Así que no sé cómo estará la caja por dentro Obviamente no es lo que tú vas a encontrar Al momento de abrir la caja nueva Pero te voy a hacer una idea De lo que traen En estos momentos Estamos viendo la referencia de reglas del juego Esta referencia de reglas Trae un mogollón Como dicen los españoles De texto Esto es para poder sacar de dudas Son los típicos manuales que trae Fantasy Flight Games Que es un guitarra de duda Y entonces trae la estructura de los turnos Esto es texto, texto, texto Importante leerlo Importante leerlo Pero no es necesario leerlo para la primera partida Pero si es importante tenerlo muy a mano Y este es el manual de Aprende a Jugar Es un manual que trae menos hojas Trae 16 Y también tiene harto texto Pero con este es importante leerlo antes de jugar Es un manual fácil de leer Tiene harto texto Pero también tiene harta foto Harto ilustración Y es para saber cómo se van a colocar las cartas Y todo el tema Luego vamos a la guía de campaña Esta guía nos va a enseñar a cómo preparar nuestra campaña Creo que la campaña se divide en cuatro partes Y cada parte tiene el encuentro Las máscaras de medianoche Trae sus propias cartas Trae su propia preparación de cartas de los mazos También está devorador de las profundidades Y son tres Eso Y aquí tenemos un registro de la campaña Para no olvidarnos dónde quedamos en cada una de las fases de campaña Así que está muy interesante esto También hay otras cajas de expansión de este juego Que a lo mejor lo más probable es que tenga más campañas Y más cartas y cosas así Pero en este momento tenemos esas Y luego, bueno Aquí tenemos los chicos armando unos mazos Como pueden ver Que está muy bueno esto Para poder empezar las partidas rápidamente Pero no creo que obviamente esto nos lo trae el juego Pero está bien interesante verlo Estas son las cartas Están enfundadas en esta ocasión Entonces todo lo que era la base del juego La base de la caja Y esa la sacaron Para que podamos tener las cartas enfundadas y todo En estos momentos Les voy a mostrar un poco cómo son las cartas Si la cámara me acompaña Este es un mazo Creo que es el mazo Está muy bueno Las fundas que le pusieron a las cartas Esto obviamente no viene en el juego Pero el arte de las cartas son muy bonitas Ahora Acá hay otro mazo Como les indicaba Este es el arte del juego Es muy bonito Estas son Cartas de muy buena calidad Pero como siempre Para los juegos de cartas Yo les recomiendo Que enfunden todas sus cartas Siempre Excepto algunos juegos Que en verdad Cuesta más caro Enfundar Que O comprar el mismo juego O comprar el mismo juego Pero en la mayoría de los casos Casi el 90% Les recomiendo Tener Las cartas enfundadas Bien Todas estas cartas Son de Las tres campañas Que trae el juego Por lo cual Es necesario Leer primero Las reglas Y todo Porque yo por lo menos En este momento No 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 les quiero dar la lata De que trata O sea De 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 como es el juego Ni Ni Para que sirve cada carta Sino que quiero mostrarle Más o menos El contenido de la caja Ahora Voy a hacer un Como se juega Prontamente De este juego Para que Sepamos como jugar Tampoco les voy a hacer Una partida completa Porque Como les digo La partida dura Entre una a dos horas Y Es muy Engorroso Vamos a terminar Con el Último Mazo Este es el Último Mazo Ahí está Muy bien Perfecto Se da El último Mazo Y ahora Vienen Las fichas Voy a mostrar Estas son Fichas De contadores Tanto de vida Como De Y También tiene Las fichas De cordura Trae 27 fichas De daño O de vida Y 18 Fichas De horror O de cordura Estas Son las fichas De caos Trae 44 Fichas De caos Que pueden traer Un menos uno Un uno Un símbolo Arcano Entre otras Son 44 Fichas De caos Y Acá Tenemos 30 fichas De recursos Además Trae 30 fichas De pista Y de perdición Y estos Son Nuestros personajes Los personajes Son unas cartas Más chicas De las normales Como mini Mini euro Mini Y traen Por los dos lados Un blanco y negro Que se supone Que está En En Locura Y normal Bueno Un detectivo Ahí Y tenemos Estos Y eso chicos Ha sido El Arkham Horror Muchas gracias Por ver el video Una vez más Agradecer a Skype Chip Distribuciones Por prestarnos el juego Estén atentos A sus redes sociales Skype Chip En www.skychip.cl Tal como lo ven ahí Y También a las de nosotros Suscríbanse a este canal Nos van a ayudar muchísimo Denle me gusta Porque eso nos ayuda A hacer más videos Y a poder Entregarle más información Más eventos Más noticias Etcétera Síganos en nuestras redes sociales Games and More CL Tanto en Facebook Twitter Y Instagram Y Bueno Ha sido todo Así que muchas gracias Por ver este video Y nos vemos en la próxima Chao